¡Hola! ¿Cómo están estos? Pero ya están muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Y amigos, el día de hoy vamos a jugar Ice Scream 4. Hace mucho que no jugaba este juego. Sí, amigos, hace mucho que no jugaba este juego contra el Cabeza de Chopo. Si ustedes son viejitos por aquí, se acordarán del Cabeza de Chopo. Y pues sí, es uno de mis primeros archienemigos aquí. Así que hoy nos vamos a enfrentar a él nuevamente. Ok, amigos. Ahí va el mugre Cabeza de Chopo en su heladería. Ay, me caí bien mal, ¿eh? Me caí pero que sí bien gordo. ¿A quién lleva en esa furgoneta? Ahí está el mugre Cabeza de Chopo. ¡Amigos! Lleva a este Willy. ¿O cómo se llamaba? ¡Ah, no, no es cierto! ¡Somos nosotros! Y se está burlando todavía. Atrapa a todos los niños y se hará un poco de helado. ¡Nos quiere hacer helado! ¡No, no, 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 no. Yo no me voy a convertir en helado. Ahí están todos nuestros amigos, amigos. Deja de reírte, Cabeza de Chopo. A mí no me da risa. Os dejaré un momento solo para que os contéis. Tienes que salir de esta jaula y rescatar a tus amigos. Ok, chicos, el día de hoy la misión es fugarnos y rescatar a nuestros amigos que no me acuerdo cómo se llamaban. Vamos a ponerle nombre nuevo a los niños. Miren, ese niño que está por allá se va a llamar, si yo me acuerdo, se llamaba William. Pero le vamos a poner William. La otra niña que está por allá le vamos a poner Letizia, ¿ok? William, Letizia y ese niño tiene cara de Mike. De Mike de Stranger Things, así que así está. Hay que salvar a nuestros tres amigos, chicos. Claro que sí. Licey creen que lo vamos a lograr. Mira, ¿quién es esa cosa que está ahí? ¿Qué es eso? Es una paleta chiquita. Ah, mira, mira. Creo que tenemos que hacer algo aquí. Ok, amigos. Esta cosa, al parecer, creo que nos va a ayudar. Hay gente con que no se dé cuenta. ¡Ushale, úshale! ¡Ushale, úshale! Ok, chicos. Hay que picarle aquí. A ver. Hay que quitar el candado. ¡Listo! ¡Ay, ahí viene la paleta! Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Todo tranquilo. Ya, vete por allá. Ok, vámonos, vámonos. ¡Fuga la oruga! ¡Hasta nunca, mugre paleta pedorra! Ok, ¿para dónde es la salida? ¡Ah, me puedo salir por aquí! ¡Hasta nunca, paleta pedorra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡No se puede abrir, gente! ¡Ay, hasta nunca, paleta pedorra! ¡Ay, no me hace nada, eh! Creo que esa paleta es buena. ¡Ah! Creo que sí es buena. Aunque me está mirando. No, hay que encontrar la forma de fugarnos de este lugar. Sepa la bola cómo lo vamos a lograr, pero todo se puede lograr. Claro que sí. ¿Qué hay por ahí? Ojalá no nos encuentre el cabeza de Chopo. Sala de control. ¡Ah! ¡Ah! Amigos, hay un Chopo gigante. Ok, amigos. El plan es hacer que ese mono gigante pedorro se vaya para poder entrar a esa sala y fugarnos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay por acá? ¿Qué es esto? YouTuber name. ¡Melly Rico! Ah, le ponía mi nombre, ¿no? A ver, ¿le puedo poner mi nombre? ¡Melly Rico! A ver. ¿Por qué dice error? No, hombre, no. No se vale. ¡Ah, mira un Chopo! Estos Chopos, chicos, creo que los tenemos que ir a poner en una máquina. ¿Y el cabeza de Chopo dónde está? Oigan, gente, ¿y el cabeza de Chopo qué onda? ¡Ah! ¡Ay, gente! ¡Ay, no, amigos! Ahí está. No, ¿para qué le hablaba? ¿Para qué le...? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Para qué le hablaba? ¡Hazte para allá, cabeza de Chopo! ¡Hazte para allá! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene, gente! ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Ay! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ay, no, gente! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Gente, me electrocutó! ¡La mugre paletita de esa pedorra me le... ¡Ah! Llévale queso. ¡Ay! 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 ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡Congelados quedamos! ¡Amigos! ¡Me sentí traicionada por la paletita! ¡Sí o no! ¡Paletita, yo confiaba en ti! ¿Y qué hiciste? ¡Me electrocutaste, grosera! ¡No! ¡Hashtag! ¡No confíen en las paletitas! ¡Bien dicen! ¡Cría paletitas y te electrocutarán! ¡No, no, no! Ok, chicos, tenemos que ir abajo, vamos abajo. Es que el mugre, es que el mugre, señor, este, está aquí. O sea, no se quita nunca. ¡Ah, mira! Creo que esto me va a servir, ¿eh? ¡Adiós, señor! Ok, gente, creo que este es para abrir donde hay unas maderas. ¡Ahí está listo, chicos! ¡Lo estamos logrando después de 40 horas! ¡Lo estamos logrando! Con que no venga el mugre viejo. No viene, no viene. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No seas chismoso! ¡Cállate! ¡No me... ¡Ah! ¡Ya! ¡Deja de electrocutarme! ¡Mugre paleta apopeada! Ya la abrimos, ya la abrimos. Ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Está la escalera, ok. ¡Cállate! 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 ¡Ale! ¡Ah! ¡No puede ser! Gente, me asusté bien feo. ¡No puede ser! Aquí por la escalera. Aquí por la... ¡Cállate, eh! Antes de que empieces de viejo... Viejo chismoso. Esa mugre paletita me cae bien mal. Es bien chismosa. ¡Ay, no! Siento que ahí viene la mugre cabeza de Chopo. Sí viene. Sí, sí viene. Sí viene, gente. ¡Retirada! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Te detesto! ¡Retirada! ¡Te detesto! ¡Congelados! ¡Claro que sí! ¡No hay un trofeo! ¿En dónde estará? ¡Ay! ¡Lo encontré! Ok, un trofeo. A lo mejor el ladero. La parte de arriba recuerda a un destornillador. ¡Ah! Ok, gente. Ese destornillador nos va a servir para poder abrir la alcantarilla. ¡Ah! ¡Lo estamos logrando! ¡Lo estamos logrando! Hay que abrir esto y hay que subirnos por aquí. Listo. Y luego hay que quitar. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, amigos! ¡Vamos un paso adelante! Ya podemos pasar por aquí. ¿A dónde vamos? No lo sé. Pero ahí vamos. ¿Por qué viene el cabeza de Chopo? ¡Qué niño más escurridizo! Espero que no vaya demasiado lejos. Si ocurre algo, mis mini-ross me lo harán saber. No sé qué está pasando. Pero me quiere mandar mini-ross. Ese señor ni siquiera se baña. Mugre Chopo, cabezón. Ay, amigos. Es que aquí siempre me pierdo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ay, amigos! Es una paleta vagabundo, chicos. ¡Qué bonito, eh! Ok, gente. Mira, es que es como que un... Ah, no, no. Ayuda a limpiar, mira. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Vete para allá! ¡No, cállate! ¡Eh, cállate, viejo chismoso! Igual de chismoso que los otros, ¿eh? Ok, gente. Es como un museo. Es como un museo del... Del cabeza de Chopo. Porque el cabeza de Chopo tiene un museo. Y yo no. Se enojaba, ¿no? Ok, gente. Creo que aquí tengo que poner la escalera. Hay que poner aquí la escalera. Listo. Y ahora tenemos que, al parecer, golpear. Hay que golpear, chicos. Allá. Ok, hay que ir... Hay que ir por el... Por esta cosa. Por el extintor. Hay que ir por el extintor. Allá en la fuente había un chorrito. ¡Ah, lo encontré! ¡Lo encontré! Ja, 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 ja. Ok, gente. Lo encontramos. Listo. Y ya que tenemos el extintor, le pegamos al techo. Ahí está. Bim, bam, bam. Listo, chicos. Ya hicimos un agujero para que el señor Panzón se vaya a caer. Ok, chicos. Ok, gente. Creo que tenemos que encontrar ahora los chopos. A ver a dónde los encontramos. Vamos a ver. Como quiera traigo esto. Por si me encuentro, al cabeza de chopo le pego. Claro que sí, ¿eh? Necesitas una tarjeta identificadora para abrirla. ¡Ah! Chicos, ocupamos quitarle su tarjeta de identificación a alguien. ¡Ay, mira! Estoy encontrando los chopos. Ok, chicos. Hay que agarrar estos chopos para poder ponerlos en la máquina. A ver, vamos a agarrar este chopo por acá. Y hay que ponerlos en la máquina. Creo que estaba por acá. Acá está, acá está, acá está. Ok, hay que poner un chopo por acá. Listo, gente. Hay que encontrar otros dos chopos más. ¿Qué dónde están? Separa bolas. Ok, acá está un chopo. Vamos a agarrar este chopo. Y vamos a ponerlo en la máquina de chopos. Esperen, tengo que encontrar también cuál es el heladito que tiene como que una tarjeta. ¿Tú tienes tarjeta? ¡Ah! Tú tienes una tarjeta. Esa tarjeta me sirve. ¿Me quieres dar tu tarjeta, oye? ¡Ay, se apagó! Ok, creo que ya se la puedo quitar. ¿Por qué no la puedo agarrar? Ah, ya la agarré, ya la agarré. ¡Córrele, córrele, córrele! Ok, gente. Ya le agarramos la tarjeta. Mira, acá podemos escanear a ver cuál es. Amigos, encontramos cuál era. Ok, esta la ocupamos poner allá donde está el viejo panzón. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que ir a ponerla arriba. Hay que ir a ponerla arriba. Esta cosa hay que ponerla aquí. Ok, ok, ocupamos como que un dulce. Bueno, vamos a ponerla aquí por mientras. Vamos a ponerla aquí por mientras. ¡Córrele, córrele, córrele! Hay que encontrar el otro chopo, pero no sé dónde reyes está el otro chopo. ¡Encontramos el chopo de fresa! No sé qué pasó, pero lo encontramos. Ok, chicos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos, hay que picarle aquí para poder agarrar el dulce este. ¡Listo, dame el dulce, por favor! Ok, ya me dieron el dulce. Este dulce lo vamos a ocupar para poder pegar la alfombra. Hay que dejar aquí el chicle. Listo, ahí lo dejamos. Ok, amigos, hay que poner la alfombra aquí. Ahora sí, hay que ponerla por acá. ¡Listo! Ya se está tapando el agujero. Ok, chicos, ya está. La trampa está lista. Solo necesitamos acceder a donde está el arma para poder distraer al monopanzón ese. El código es 0817. A ver, vamos a ponerlo. 0817. Ahí está, chicos. ¿Listo? Ahora sí tenemos el arma esta, amigos. Esta arma nos ha ayudado muchísimo. En los ice screen pasados la tenemos de nuevo. Ok, amigos, hay que ir a atacar al señor este. ¡Hola, señor! ¡Adiós! Venga por acá. ¡Ataqueme! Ok, me va a querer atacar y se va a caer. ¡Lero, lero! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Está bien menso. Ok, creo que el señor no soportó y se cayó. Ok, chicos, ya solamente tenemos que pasar por acá. ¡Somos libres! ¡Somos libres, amigos! ¡Hay que picar el botón! ¡Somos libres! ¡William! ¡Kevin! ¿Y cómo se llamaba? ¡Leticia! ¡Somos libres por fin! ¡Estamos libres, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¿Qué está pasando aquí? ¡Venid aquí! ¡Ay, no! ¡Córrale! ¡Córrale, Leticia! ¡Córrele! ¡William! ¡No, William! ¡Casi se queda atorado, pero se escapó! ¡Estos niños me están volviendo locos! ¡En su cara, cabeza de chopo! Bueno, estos conductos no los llevarán muy lejos. ¡De hecho, siguen dentro de mi fábrica! ¿Qué? ¡No puede ser eso! ¿Cómo que...? ¡No puede ser, chicos! ¡Ya valió queso! ¡Like y jugamos Ice Scream 4! ¡Mugre cabeza de chopo! ¡Suelta mis amigos! ¡Suelta mis amigos!